¡Que viva la vida! ¡Que viva la fiesta! Hoy día tuvimos un día especial, porque hoy estuvimos con una maravillosa mujer que es de la casa y ella es, tal como lo dice Furnaro, Andrea de la Casa, así que bienvenida. ¡Gracias! Y también con... ¡Uma! Dice que es perro, pero yo lo veo como ratón, pero es bonita, ella la quiere. Así que es lo mismo, en Cosa de Gusto no hay nada escrito. Y también estuvimos con una preparación espectacular dulce para una mujer dulce, perdón, para tres mujeres dulces. Y bueno, él da lo mismo. Hicimos algo especial y dulce, mire que se ve bonito. Señor director, ponga la receta en pantalla para saber cuáles son estos sabores dulces. Postre de plátanos y cereales. Cuatro plátanos, dos tazas de cobertura de chocolate, una taza de cereales, una taza de arroz inflado y un paquete de galletas. Aparte necesitamos para eso una... perdón, media taza de manjar, media taza de leche, media taza de arándanos, azúcar, flor y un poquito de crema para decorar. Todo eso es necesario para hacerlo este postre, donde se hace en el Matinal Alegre, que se llama Sabores que cocinamos hoy, con las pantallas de... ¡Sona Latina!